Otra Dos Estas que son adultas o juveniles Juveniles ¿En serio? ¿Qué? 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 ¿No puede ser verdad? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Uno Dos Tres Tres ¿Qué, tío? Cranios de perro ¿Perro? Sí ¿En una bolsa? En un saco de papel De la tío, tío En una centusa, tío Pequeñitos, ¿no? Estilo de caza, seguramente, podido enano o algo así ¿Pero adultos o cachorros? Jóvenes No Vale, tela Jóvenes Los dientes Que tienen, o sea, un par de años o por ahí Ah, todavía están mayores Qué asco de gente, tío Qué asco de gente, tío Vale Vale Ojo que los peces Vamos a la mesa a todos Sí, bueno Voy para arriba No, sí, el número... Espera, espera, empuja la cuerda Sí Va ¿Bien? Sí No, no ¿Uro? ¿Les damos un poco de cara al RNX y el otro... Es que... Es que sólo aguanta... Quedan, nada Quedan... Hijo de puta, eh Qué asco de gente, tío Vale Yo pienso que es un rollo podenco enano o algo así Tres cráneo ¿Tipo gosbrater valenciano? ¿Cómo están? ¿Agresivas? No, están muy frías Estos no sé... Cada uno una y... ¿Muerden mucho estas o qué? No Están muy tranquilas Se nota el morrete típico Sí La rostral En forma... Punta aguda Pues éstas estarían escondidas cuando vinimos Por los adultos, seguro Sí, mira qué cicatrices Sí Estas no las sacanillas, son de la misma... No, pero no están muy flacas Estas se han intentado comer un montón de veces Sí, míralo Sí, va, eh Esta es la otra vez cuando vinimos a rescatar Aquellas cuatro grandes Estaban ahí abajo Escondiese la grieta Tiene un poco de... No, no son mudas, vale Retenidas Son simplemente... Vamos a... Hacer una fotillo y a soltarlas Sí Ya sabéis, si queréis ver el fotillo de los bichos Que vamos rescatando Seguid en el Instagram Y los iréis viendo Y los iréis viendo